Yo creo que este cielo es una buena manera de empezar el vídeo del día. Estoy estropeado. A ver, tengo cámara por aquí. Bueno, familia, petado es poco. 9.59 de la noche, llevaba varios días acostándome a las 5 de la mañana y hoy a la mierda, tú. Lo que hago es ir a dormir pronto, os dejo con el entrenaco que nos acabamos de pegar con Zugasti, más conocido como el gallo, y mañana más y mejor. Me despierto a las 7 y a darle duro, que tengo varias cosas que contaros. ¡Hostia! Menudo entrenaco. ¿Qué te vas, gallo? Me voy a la cama, tío. Demasiados días trasnochando, hoy toca recuperar sueño, a currar y duro. ¿Pero qué es? ¿Me voy a la cama que tengo sueño o me voy a la cama que tengo hambre? Y a la casa. Me voy a la cama que tengo hambre. ¡Soy un globero, ya lo sabes! Bueno, familia, aquí un San Juan que se va a la cama. ¡Soy un globo! ¡Suscríbete al canal! 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 El papel de váter es... ¿Se comen papel de váter aquí, gallo? No, no, es de locos. Lo del papel de váter en esta casa... Pero a ver, lo importante, ¿qué es? ¿Ahorrar papel o ir saneado? Tío, tanta camarita y tanta conversación, tío, que se van a decir los helados. O sea, has comprado helados para ti otra vez. ¿Qué haces, chalao? ¿Qué haces? No, que no, que no, que no, loco. Sí, hombre, ponla aquí un momento. Pero estás loco, tú eres un puto cabalí. ¿Serías de fuerza o qué? Cuidado que se cae la mesa. Esto pesado. ¿Pero cómo has venido con esto? Cuidado, eh, cuidado, que la liamos. Palmón de Noruega. ¿Yogures a la nevera, no? A congelador. Si yo hago solo cortaditos, ¿cómo es que huela la leche? Claro, el jabalí se toma unos tazones por la noche que por rato no me jano los números, ¿sabes? O sea, Ivón, esta es tu nevera y este es tu congelador. Yo comprando bols de asaí a barri y tú aquí, mira, 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 mira lo que se ha traído el jabalí y esto no le va a durar ni una semana. Y el menos es más de esta parte que me han sido, es que estoy hasta los cojones, tío. Claro, el tío dice, yo afino y mira aquí y dice, ¿yo cómo? Hostia, ¿no te has pasado con los helados un poco? Ivón, tío, no puede ser esto. Arte, tío. Esto no puede ser bueno. Oye, Luquerazo, tío, ¿pero qué haces aquí? ¿Que sabías que Ivón traía unos heladitos? Exacto, digo, me ha apuntado el carro. Hostia, veo que ya te ha liado y estás aquí editando, ¿eh? Ajá, te has liado. Pues no grabo cosas ayer, o sea, aquí tienes... Ya estoy viendo ya, toda la tarde. Una hora de clips. O sea, lo que tarde tú gasto en comerse los helados, vas a tardar tú en editarle el vídeo. Minimo. Y aquí acaba el Daily del Día. Si os ha gustado, yo creo que le podríais dar un like en Alvideaken. Y sobre todo, los que tengáis ganas de beca deportiva, de estudiar ciencia de la actividad física y del deporte, fisioterapia. Y sobre todo, con el deporte en general, ya lo sabéis, lo tenéis aquí abajo. Venga, familia, mañana más, mejor. Y ahora yo os dejo que tengo que entrenar un poquito, seguir con curro de la OFI. Son las 5 de la tarde, así que todavía le hemos ganado unas cuantas horas. Son las 5 de la tarde, así que ya está listo.